El año 2023 es un año preelectoral y ya se comienzan a producir cosas, se van a definir ya pronto las alianzas, el partido de la liberación dominicana viviendo un momento particular, histórico con personas apresadas, dos miembros, un miembro del comité político, un miembro del comité central involucrados en un expediente, el caso Calamar, un candidato ya corriendo que es el licenciado Abel Martínez Durán que fue o es el candidato adelantado que escogió el partido de la liberación dominicana y está corriendo tratando de que el partido se anime y puede estar en condiciones de competir en este proceso electoral a pesar de los embates, a pesar de estos golpes que han aceptado el partido de la liberación dominicana, que son procesos, que usted diría bueno, son procesos para figuras del gobierno pasado que en la teoría del ministerio público incurrieron en actos reñidos con la ley y tienen procesos abiertos, pero son gente con algún vínculo, con vínculo en el PLB, en el caso de José Ramón Peralta, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, otros son miembros del comité central que fueron encartados en otros expedientes anteriores igual por señalamiento de corrupción o de abuso de fondos públicos, de lavado de activos, en fin. Entonces eso de alguna manera afecta al PLD, el PLD ahora con una presión de parte de un grupo de miembros del comité central y del comité político que quieren forzar, que quieren obligar a una alianza con el Partido Fuerza del Pueblo que encabeza el doctor Leonel Fernández para las elecciones municipales, que sería el anticipo para un acuerdo en segunda vuelta, si hay segunda vuelta en el proceso electoral pautado para mayo del año 24. En fin, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, en lo suyo también, con tres figuras que se filan, hay tres figuras que uno supone que van a aspirar a ser candidato a la presidencia, de los tres hoy formalizó, hoy oficializó su aspiración a la candidatura presidencial el ingeniero Ramón Alburquerque, un acto que encabezó en el hotel Lina de aquí de la ciudad de Santo Domingo, tenemos un reporte sobre esto que vamos a ver más adelante, el doctor Ramón Alburquerque con duras críticas al gobierno anunció que aspira a ser candidato presidencial de su partido y que está corriendo en el proceso para ello, ha hecho o ha reiterado críticas sobre todo por la composición del gabinete, dice que es un gabinete de blanquito, que es un gabinete de popis y que el obrar del gobierno está negando la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, de donde viene el PRM, que viene del partido revolucionario dominicano, entre otras tantas cosas, creo que bastante duro en términos particulares con el presidente de la república, el ingeniero Alburquerque, pero los otros dos son el actual presidente de la república, Luis Rodolfo Abinader Corona, que nadie puede dudar que va a buscar la reelección del presidente Abinader, el otro es el doctor Guido Gómez Mazara, si hay un cuarto, no lo conozco, pudiera ser un cuarto o un quinto, pero esos tres usted sabe que van a ir a buscar validación a la base del partido, el partido ha decidido que el candidato presidencial se va a elegir con el padrón del PRM, primaria con padrón cerrado, solo podrán participar en las primarias los que están inscritos en el PRM, el padrón del PRM son los que van a votar para escoger el candidato, yo creo que no hay que ser muy inteligente, usted no tiene que ser muy ducho para concluir en que el candidato del PRM va a ser el señor Luis Rodolfo Abinader Corona, actual presidente de la república, habrá que ver cómo se maneja eso al interior para que el proceso se respete, lo va a arbitrar la junta en atención a lo que manda la ley, pero los compañeros que pierdan tendrán que aceptar o hay que ver cómo eso se maneja para que el partido vaya unido al proceso electoral del año 2024, porque hoy día yo creo que los números de las encuestas más serias, los números de encuestas con algún nivel de reputación indican que el presidente de la república anda bordeando el 50%, que andan en el 50 cercano, es decir que el presidente pudiera ganar el proceso en una primera vuelta depende de lo que ocurra, aunque muy reñido, y estoy hablando de encuestas serias, los números que las encuestas serias manejan hablan de que el presidente de la república se estaría moviendo entre un 48 y tanto, 49 y tanto, a 50, 51, más o menos la consolidación de encuestas serias que se han hecho en los últimos tiempos, hablan de eso, de que el presidente pudiera ganar el proceso electoral en primera vuelta, si se da entonces el fenómeno o el esquema de la segunda vuelta, habría que ver qué es lo que ocurre ahí entonces, bueno eso que está presentando nuestro compañero director Burgos es una encuesta que se ha publicado recientemente que habla de un escenario de segunda vuelta con tres candidatos, con tres partidos, nunca en la historia se ha visto nada parecido, en los esquemas de segunda vuelta van dos partidos, nunca tres, sería una cosa absurda, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que si el presidente Abinader tuviera que ir a segunda vuelta habría que ver quién es el que queda en segundo lugar para competir con él, si hay segunda vuelta el presidente Abinader va a quedar en primer lugar, todas las mediciones así lo indican, y si hay segunda vuelta habría que ver contra quién marcha el presidente Abinader, contra Leonel o contra Abel Martínez, si es contra Abel Martínez pudiera ser una cosa y si es contra Leonel Fernández pudiera ser otra, por eso digo, el escenario se vuelve interesantísimo, hay muchas preguntas que hacerse, hay muchas conjeturas que se hacen, se van a anunciar próximamente las alianzas con los partidos pequeños, los partidos emergentes, es importante esos 2%, ese 3%, ese 4%, ese 5% que pueden aportar los partidos emergentes pudieran ser determinantes para decidir en primera vuelta el proceso electoral de mayo del año 24, pero así como el gobierno, el presidente Abinader, el PRM están articulando un movimiento para armar los partidos que van a ir al bloque oficialista, también la gente de Fuerza del Pueblo están anunciando que ellos están estructurando un bloque opositor, lo ha dicho el propio líder de la Fuerza del Pueblo que es el doctor Leonel Fernández, si es que veremos qué pasa con eso, vamos a estar pendientes para que la población esté debidamente orientada sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que va a pasar.